El gobierno estadounidense ha reunificado a cerca de 260 familias inmigrantes en los últimos días en la zona de El Paso, Texas, informó Rubén García, director de Casa Anunciación, uno de los cuatro refugios destinados a recibirlos. En los últimos ocho días, más de 230 de esas familias, mayoritariamente procedentes de Centroamérica, han sido trasladas de la zona fronteriza de Texas con México al interior de Estados Unidos para reunirse con parientes residentes en el país, aseguró García, son familias que ya fueron reunidas. Aquí no está llegando ningún menor solo. Todas las reunificaciones toman lugar en las instalaciones del AIS, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo. ¿Qué es el gobierno estadounidense? Unir a todos los niños separados de sus padres antes de este jueves. Juez de EU ordena reunificar a las familias migrantes. Las otras organizaciones son el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados de Phoenix, Arizona, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas, y una instalación de la Iglesia del Sagrado Corazón en McAllen, Texas. El gobierno del presidente Donald Trump informó el lunes que casi 1,200 niños mayores de 5 años que fueron separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos han sido reunidos con sus familias, pero aún hay cientos de casos pendientes antes de que se cumpla el plazo del tribunal. El Departamento de Justicia señaló ante los tribunales que se han realizado 1,187 reunificaciones tras haber identificado a 2,551 menores de entre 5 y 18 años que fueron separados de sus familiares. El juez federal Danas Abrao, de San Diego, California, dio hasta mañana jueves para que el gobierno reunifica a los demás menores con sus padres. Más de 1,600 adultos reunieron los criterios para la reunificación familiar, incluidos 217 que las autoridades de inmigración dejaron en libertad dentro de Estados Unidos, y más de 500 eran investigados y más de 900 no reunían los criterios o se desconocía si podrían hacerlo. OEA prueba resolución contra separación de familias migrantes en EU con información de F.R.A.M.G.